Las heridas del corazón Basta corazón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón, corazón Basta corazón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón, corazón En bandomiendas cautivando corazón Y grazo teniendo otra dueña corazón En bandomiendas cautivando corazón Y grazo teniendo otra dueña corazón Y grazo teniendo otra dueña corazón Y grazo teniendo otra dueña corazón Me pides volver, no puedo, no puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste el corazón Me pides volver, no puedo, no puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste el corazón Si el destino no ha querido corazón Que yo a ti te pertenezca corazón Si el destino no ha querido corazón Que yo a ti te pertenezca corazón Si el destino no ha querido corazón Que yo a ti te pertenezca corazón Ahora eso es el sentimiento de nuestra música andina Con tu amiga Magda Y la clase Andita La clase Andita La clase Andita El destino no ha querido corazón Para Luz Producciones y Estudios Gavilán ¡Gótate, gótate, gótate! ¡Gótate, gótate!